Vale, vamos a ver, espero que esté grabando esto correctamente, en caso de que no sea así, pues en fin, no lo veréis nunca, pero bienvenidos a un vídeo más, vamos a hablar en este caso de Virtual Hero, la serie creada por Rubius para Movistar Plus, Zeppelin, etc., basada en sus cómics, cómics publicados en 2015, y que en los últimos días ha sido la comidilla de internet. No al nivel de lo que pasó ayer en Sitges, en el festival con Bocadillo de Wismichu, pero sí, pues ha generado un debate entre los defensores de la línea de ultranza y los fans de Rubius, que son públicos aparentemente totalmente enfrentados. Quiero hacer este vídeo básicamente porque creo en la opinión de que se puede hablar sin usar adjetivos calificativos contundentes, y se puede también hablar sin ser un fanboy absoluto, y por tanto quiero dar mi punto de vista sobre cómo creo que es la serie, si está bien, si está mal, si es una mierda, si no es una mierda, y todo lo demás. Total, este vídeo por cierto estoy grabándolo en el festival todavía, acaba hoy, estoy grabando hasta el día 13 de octubre, quedan todavía sesiones a última hora, pero en fin, esto ya está terminado básicamente, cuando vuelva a casa haré un vídeo con las películas que más me han gustado, tengo unas 12-13 que recomendaros, así que son bastantes, pero en fin, lo dicho, vamos a hablar de Virtual Hero, vamos a hablar de por qué creo que no es ni la mayor basura de la historia, ni la mejor serie de la historia, obviamente, pero en fin, puse un tuit cuando vi los episodios hace un par de días, vi los tres primeros, i6 en Movistar Plus, no tengo la plataforma, con lo cual no puedo ver la serie completa hasta lo que está publicado de momento, pero los tres primeros no me parecieron tampoco nada tan lamentable como he llegado a leer, entonces, por qué creo que no son tan malos, o por qué creo que son como poco aceptables, siempre y cuando tengamos en cuenta lo obvio, que esta serie no pretende ser FLCL, Evangelion, se hará el Experiments Line, Attack on Titan, Code Geass, no pretende ser una gran serie para el público masivo, sino una explotación comercial del material Rubius, es decir, sacar de la IP de Rubius, de la franquicia creada en los cómics, una extensión extra que le lleve a un público nuevo y que de alguna forma acabe rebotando y yendo a su canal de YouTube. Entonces, esto está hecho para los fans, creo que casi de forma exclusiva, la serie tiene un empaque que es correcto, un empaque, bueno, aceptable, sin ser nada del otro mundo, y por tanto puede también gustar a cualquier espectador que pues conecte a la televisión, tenga a los chavales viendo la tele, los críos o quien sea, y digamos, bueno, pues vamos a ver una serie de animación a ver qué tal está. Entonces, vamos a ir paso por paso hablando sobre la animación, la historia, la estructura, todo lo que digamos conforma la serie en sí misma, y después en los comentarios podéis comentar qué os pasa a vosotros, si os gusta, si no os gusta, si la habéis visto, si no la habéis visto, etcétera, etcétera. Total, yendo paso por paso, lo más importante, como digo, creo que es marcar el target de la serie, el objetivo de la misma, es básicamente el público que es fan de Rubius, los seguidores de su canal, que son 31 millones de personas, ni más ni menos, y como creo que la serie por lo menos sí cumple con los mínimos para este tipo de usuario, este tipo de espectador, o este tipo de persona, no tan interesada en una serie de una producción espectacular o redonda, sino en una explotación de la mercadotecnia, de Rubén Doblas, Rubius, básicamente. Entonces, a nivel de historia, la serie es bastante simplona, es una especie de imitación, entre muchas comillas, de .hack o de Sword Art Online, básicamente Rubius recibe unas gafas de realidad virtual que le meten en un mundo virtual, valga la redundancia, y tiene que ir superando diferentes mundos, encontrando personajes para salir de ese entorno. Hay una especie de villano que está intentando acabar con él para dejarle en ridículo o algo así. No me he leído los cómics, con lo cual no sé cómo sigue la línea argumental, sinceramente tampoco es que me interesa del todo, no es que vaya a ver la serie completa a menos que la publiquen en una plataforma que tenga, tipo Netflix o lo que sea, pero en fin, tenemos una premisa, tenemos personajes con arquetipos puros y duros, una chica zombie, una chica que es una waifu con unas tetas gigantes, tenemos a Rubius, que es el típico personaje que llega a un mundo que desconoce y tiene sus gracias y sus coñas, hay un secundario que es un gatete que se llama Gato, de hecho, o sea, no se ha matado mucho con los personajes, la historia en sí, por lo menos, de momento, igual al final esto se convierte aquí, pues, en Evangelion, spoiler, no va a ser el caso. Pero el tema es que la serie, en un sentido muy básico, en un sentido de estructura y en un sentido también de personajes, de puesta en escena a nivel narrativo, me refiero, pues, simplemente roza la corrección, no llega a ser un desastre, no es una basura, es simplemente correcta. Creo que es lo que busca la serie, la corrección, y sobre todo, esto se evidencia, lo comentaré ahora mismo, en el hecho en sí de que el doblaje está más pensado para los fans que para un espectador que está acostumbrado a ver series dobladas, vale, en este caso. Total, tenemos una serie a nivel de historia simple, sencilla y efectiva, sin ser tampoco rompedora ni mucho menos, y vamos a hablar sobre la animación antes de meternos con el tema del doblaje, o bueno, vamos a ir con el doblaje primero porque creo que tiene más sentido conectar una cosa con la otra, básicamente, para los que no lo sepáis, o no habéis visto las promos o lo que sea, el doblaje del personaje de Rubius lo hace Rubius, y el doblaje del personaje de Mangel lo hace Mangel. ¿Qué significa esto? Que todos los demás personajes los hacen actores profesionales, actores que tienen una capacidad, una veteranía, una profesionalidad muy por encima de la de Rubius y Mangel. Hasta aquí creo que es bastante obvio, es decir, hay actores, de hecho, que se han visto en series, películas recientes, y Rubius y Mangel, pues bueno, están ahí, intentan dar lo mejor de sí, entiendo, han tenido un director de doblaje que les ha intentado sacar también el mejor partido posible, recordemos, por ejemplo, que Rubius dobló un secundario en el juego Sunset Overdrive para Xbox One, y la verdad, a ver, hay un salto de calidad entre una cosa y otra, pero aún así, cuando Rubius habla y cuando habla un personaje que tiene la voz de un actor profesional, se nota que hay un abismo entre una cosa y la otra. ¿Por qué creo que esto para los fans de Rubius no va a ser ningún problema? Pues porque obviamente quieren escuchar a su ídolo, quieren escuchar a Rubius, quieren que hable, diga sus frases, de hecho, las dice continuamente, el Criatores del Señor y Mil Mierdas Más, las dice continuamente, ¿vale? Entonces, los fans no van a criticar esto a pesar de que, objetivamente hablando, hay un salto de calidad de la gente que dobla de toda la vida las series, personajes, etc., y Rubius y Mangel. Pero como es un producto dedicado o un producto creado especialmente para los fans, por lo menos bajo mi punto de vista, podemos ponernos criticones y decir, no, así claro, como es para fans vale cualquier cosa. Pues hombre, sí y no, vale cualquier cosa en el sentido en el que con hacer algo muy sencillote, como es el caso, pues ya cumples lo mínimo, cumples lo esperable, y si fuera mucho mejor, pues oye, bienvenida afuera, ¿sabes? Pero no creo que sea el caso tampoco ni el objetivo. No creo que intenten hacer aquí, pues, una serie que pasa de los anales de la historia, ni mucho menos. Y de hecho, si comparamos con series españolas recientes de animación, pues el nivel tampoco es mucho más bajo. O sea, hay de todo, hay series que están bastante bien, pero en general las producciones españolas de animación para televisión no son en ningún sentido excelsas. De hecho, no, no lo son. Si lo eran en los 80, en los 90, otro tema que podemos tratar también es el tema de si es verdaderamente el primer anime español de la historia. Esto es obviamente falso. Hay producciones de televisión en España que desde los años 70 u 80, yo qué sé, Willy Fogg, Darta Khan, etc., estaban animadas en Japón o con animación en parte japonesa, con lo cual, pues, no. Lógicamente, ni es el primer anime de la historia hecho en España, ni es una serie que esté a la altura de los shonen japoneses, porque no es capaz de alcanzar ese nivel. No puedes imitar un producto original, hacerlo de la forma más sencilla, y intentar ponerte por encima de ellas, porque lógicamente vas a fracasar. No estás jugando en tu terreno. De hecho, la serie no está ni siquiera animada en Japón, sino en Corea del Sur. Así que, en fin, como digo, no pretende ser gran cosa, no lo es, pero cumple lo mínimo exigible, que, como digo, es que los fans de Rubius vean una serie protagonizada por Rubius y haciendo cosas que hace Rubius, y ya estaría. Ahora bien, vamos a hablar sobre la animación, porque es otro tema a tratar. Como digo, no está animada en Japón, sino en Corea, como muchísimas series mundiales, de hecho. Los Simpsons está animada en Corea, por ejemplo. De hecho, hay un gag del sofá de Banksy, buenísimo, en el cual se ve como los coreanos están en una especie de fábrica creando las celulas de animación, básicamente de Los Simpsons, del gag del sofá, y en fin. Tenéis que verlo, es muy bueno. Si ponéis gag del sofá Banksy, os pondré en esto en la descripción, porque al final es más fácil. No puedo editar el vídeo poniendo cartelitos ni imágenes, porque no tengo un programa para editar ahora mismo, pero en fin. Os pondré en la descripción el gag del sofá de Banksy. Pero esta serie está animada en Corea y en España. ¿Qué significa esto? Pues que, lógicamente, a nivel de animación, sin ser gran cosa, sí que es mínimamente competente. ¿Vale? Hay secuencias de acción que no tienen una fluidez que podríamos esperar de Studio Trigger o de Colorido o de Produxion IG o lo que sea. No llegan a ese nivel, pues, por motivos lógicos, pero lo mínimo lo cumplen. De hecho, el episodio 1 empieza con una secuencia de combate que está bastante bien ilustrada, no tanto animada, pero sí ilustrada. Hay unos cuantos momentos de pelea o momentos ágiles, dinámicos, dentro de los tres primeros episodios que he visto. Y, joder, cumple. O sea, cumple con lo mínimo. Tampoco entiendo por qué hay tantísimas quejas. Quizá porque es el Rubius, a fin de cuentas, y la gente espera de él que haga, pues, cosas gigantescas. O no. Porque imagino que muchas de las críticas a la serie venían ya de casa trabajadas. O sea, ni siquiera han visto la serie completa o han visto, bueno, completa. O un episodio completo, aunque sea, para criticarlo. Entiendo que la tentación de criticar cualquier cosa que venga de YouTube está ahí. Entiendo que sí. Pues, bueno, sobre todo de los grandes medios, ¿no? Que ven como, de alguna forma, sus pequeños feudos están empezando a peligrar por los nuevos creadores de contenido. Pero, la verdad, visto lo que he visto, tres episodios, o sea, una hora de la serie, ni veo que sea un desastre, ni veo que sea una defesión, ni veo que sea una puta mierda, ni veo que sea tampoco, lógicamente, ninguna obra maestra. Es la típica serie que verías en, bueno, pues, en una... Lo que verías la season de temporada anime, básicamente. Ves un episodio, no te llamarás la atención y dejas de verla y ya está. Pues, ese es el nivel, básicamente, de Virtual Hero. ¿Es una maravilla? No, claro que no lo es. En absoluto. Ni a nivel de animación, ni a nivel de personajes, ni a nivel de historia, ni a nivel de doblaje, ni a nivel de música, ni a nivel de animación, ni a nivel de nada. Pero es competente. Es simplemente competente. Ahora bien, insisto, si no tiene nada especial, ¿por qué existe? El punto más lógico, el punto más creíble, el punto más razonable, es que al basarse en una licencia de importancia, de peso, y esto no significa que sea, pues, lógicamente, joder, un manga anime súper famoso, pero quieras que no, Rubius es un tío con 31 millones de seguidores en YouTube. ¿A poco que una fracción de esos seguidores se suscriban, bueno, suscribirse no es la palabra, se ponga Movistar Plus para ver la serie, ¿vale? ya le va a salir rentable de cojones. Incluso por solamente la visibilidad que le he dado no solamente a Rubius, a Mangel, a la ilustradora del cómic, a Planeta, que es la editora del cómic en sí mismo, a Movistar Plus, a Zeppelin, a las productoras al uso, sino a cada uno de los animadores que se ven en los créditos, pues, creo que ya merece la pena que exista. Es un producto irregular, un producto simplemente correcto, un producto de 5 sobre 10, si queremos dar una nota, una nota y ya está, pero que por lo menos ayudaba que 30, 40 personas hayan tenido un trabajo y lo hayan sacado adelante de la mejor forma posible o de la forma que más dignamente han podido. Entonces, insisto, ¿me parece una gran serie? No, para nada. ¿Me parece una puta mierda? Pues, obviamente, tampoco. ¿La recomendaría ver? Pues, bueno, el primer episodio está gratis en su canal, podéis verlo sin ningún tipo de problema. La estructura de la serie no es especialmente llamativa, como digo, pues, se mete en un mundo virtual, tiene que entrar en diferentes mundos, en el episodio 2 se mete en un mundo de survival horror con zombies y demás, en el tercero se mete en un mundo tipo Minecraft, hay guiños, hay elementos cómicos, la serie es consciente de que es una serie tontorrona, infantil, de hecho, hay gags que hablan sobre eso continuamente, hay referencias a los videojuegos, a Donkey Kong, como digo, al Minecraft, a otros tantos, a otros tantos, no sé, no me parece tampoco una serie que haga daño a nadie, es una serie completamente benigna, en el sentido en el que la ves, echas el rato y te olvidas de ella, ¿vale? Entonces, que ha habido tantísimos, tanto hate al respecto, pues, no acabo de entenderlo del todo, que lo haya con lo que pasó ayer en Sitges con el tema de Wismichu, lo puedo llegar a entender porque, a fin de cuentas, es un tema bastante más polémico, bastante más, bastante más complicado de tratar, realmente, en un vídeo, o en cualquier contexto, realmente, pero la serie de Rubius, pues, en serio, echad un vistazo al primer episodio, está gratis, no os cuesta más que 20 minutos, no os va a cambiar la vida, ni mucho menos, seguramente podéis ver 50 millones de series mejores en cualquier plataforma, pero, desde luego, no es una serie que os vaya a cabrear u ofender, porque, la verdad, no creo que sea, o tenga las características, de levantar ampollas como lo ha hecho, al menos, insisto, bajo mi punto de vista, espero que durante todo este rato, la cámara haya estado aquí enfocada y demás, porque, como os dije ayer, estoy con una lamparita aquí del hotel, o sea, no estoy haciendo, no tengo ninguna iluminación perfecta, ni el audio tampoco va a ser ideal, pero, en fin, es lo que hay, así que la dejo por aquí el vídeo, chicos, dejándoles comentarios si habéis visto el episodio 1 o el resto de episodios, si os parece buena, mala, lo que sea, quiero de verdad que seáis críticos, ¿vale?, porque es obvio que hay que ser crítico con todo tipo de contenido, pero también consecuentes, es decir, no esperéis que esto sea la divina papaya, esperad únicamente que sea una explotación comercial de la marca de Rubius, y, en ese sentido, insisto, de verdad, insisto, creo que cumple, cumple con lo mínimo exigible para una producción actual hecha en España, insisto, no hecha en Japón, por un estudio en plan estudio 4C o Trigger, no, no es el caso, pero, joder, yo he visto series españolas mucho peores que esta y que no les cayó tantas hostias, de hecho, recuerdo ahora mismo una película llamada Jisaku, si no lo habéis visto, vezla, porque es tan, 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 tan mala que da la vuelta y es casi buena. El resumen rápido es una serie sobre un samurái que se despierta en un museo que está, pues, en una zona de España, no recuerdo dónde era, en Sevilla, en Madrid, me suena los cojones, pero este samurái es hallado por un lince y por un niño y algo más y es una especie de guía campsa hecha película. Hay una crítica en Filmafinete que habla sobre el tema, básicamente todos los iconos de la España turística están en la película desde el Quijote hasta el, en fin, todo, está todo ahí, ¿vale? Es malísima, la animación es bastante me, pero tiene la voz de Alfonso Vallés como el gran villano, ese Solid Snake de PlayStation 1 hace de villano en la película, así que por lo menos os queda eso. Pero en fin, dejo por aquí el vídeo, chicos, como digo, espero que os haya parecido interesante o lo que sea, déjame en los comentarios qué pensáis sobre la serie, si la habéis visto o no la habéis visto y el siguiente vídeo será ya el de las películas que recomiendo de Sitges cuando esté en mi casa pueda editar tranquilamente y hacer cosas un poquito más llamativas que sentarme frente a la cámara, decir mis mierdas y ya está. O bueno, puedo hacer exactamente lo mismo pero por lo menos poneros en la pantalla los pósteres de lo que voy hablando que para que sepáis pues o tengáis una referencia del asunto. Ahora sí, dicho esto, ya corto por aquí y yo qué sé. Por cierto, no esperéis grandes salseos en el canal, si habéis visto este vídeo únicamente de rebote esperando en bilis o lo que sea, no es mi forma de ser, sinceramente, no... Así que no esperéis grandes movidas porque hablo de esto porque es un anime, porque se ha visto en Sitges y porque estoy en Sitges y lo he visto aquí y ya está. Dicho esto, por quinta o decimocuarta o no sé cuál vez ya, me despido. Hasta luego, sed felices y yo qué sé. Comeos un bocadillo dije ayer pero hoy no creo que salga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!